Venerte pa' mi Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Siempre Tenerte pa' mi Siempre Tenerte pa' mi Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Rosa María, Rosa María 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 Rosa María María Rosa María oto Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita. Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo y esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna. 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 Quédate, quédate. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.